El Carpintero Cumplido El Carpintero Cumplido Hoy él nos cuenta cuáles son esos contratiempos y por qué los carpinteros usualmente no cumplen. Pues no saben costear, no saben vender, no tienen un buen servicio al cliente, no saben administrar un anticipo. Entonces ellos sí tienen el tiempo, muchos sí tienen el tiempo, pero todas estas cosas se juntan, digamos que se complica un poco. Al costear mal se quedan sin plata en la mitad del proyecto y necesitan un proyecto que venga detrás que les empuje el siguiente. Y esa es la razón principal por la que los carpinteros incumplen. Este día nació en el 2017 y le apostó a este modelo de negocio, cambiando un poco el concepto tradicional y con una misión clara de empezar a generar una buena imagen de los carpinteros. De hecho el Carpintero Cumplido ya ha logrado grandes hitos. Uno de ellos es consolidar un equipo de trabajo de más de 30 personas, lograr que sus carpinteros sean bien remunerados y que ganen al mes entre 3 y 4 millones de pesos. Y tener una proyección de facturación para finales del año 2022 de un millón de dólares. Pero ¿cómo logra el carpintero Cumplido hacer honor a su promesa de valor? Usamos tecnologías existentes, entonces usamos herramientas de gestión, usamos también herramientas para costear. Estamos desarrollando un cotizador muy rápido también, que es un algoritmo donde metemos las medidas generales del mueble. Digamos que dependiendo de cada tipología de mueble podemos sacar los precios muy rápido y muy precisos, que eso también para nuestros clientes es muy importante. Tenemos unas máquinas también por control numérico que hacen que los trabajos también salgan mucho más rápido. Sin duda, hoy en día la transformación de ideas de negocio y la creatividad impulsan los nuevos proyectos. Y estos permiten llegar de forma más rápida a más personas. Esto es lo que caracteriza a muchos nuevos emprendedores. Y desde el carpintero Cumplido, hoy vimos como con su promesa de valor lograron conectar carpinteros y su trabajo. Ojalá existiera una plataforma como esta para cada uno de los oficios que necesitamos. Al final, los emprendimientos son aquellos que transforman esas ideas en realidades para solucionar problemáticas cotidianas.